Este fin de semana ha sido de éxitos para Ucrania debido a que las fuerzas rusas han perdido terreno en las zonas fronterizas entre ambos países que estaban ocupadas por el ejército de Moscú desde marzo. Ciudades en la región de Donetsk, como Svyatoshrysk, vuelven a manos ucranianas. El ejército logró combatir a los rusos y recuperar su territorio. Sin embargo, combatientes de la autoproclamada República Popular de Donetsk, que son prorrusos, siguen resistiendo la ofensiva ucraniana en la ciudad de Limán. El presidente de Ucrania, mientras tanto, Volodymyr Zelensky, aseguró que la historia pondrá todo en su lugar y que Ucrania prefiere estar sin luz, agua o gas que tener a los rusos en su territorio. Esta semana las tropas ucranianas han recuperado la región nororiental de Kharkiv, unos 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. El éxito de la contraofensiva ucraniana ha sido duramente criticado por los seguidores del Kremlin, del presidente Vladimir Putin, quienes se preguntan cómo responderá Moscú a este fracaso. Por otro lado, Rafael Grossi, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo este lunes que el reactor número 6 de la planta nuclear de Saporilla ha sido parado en frío y la planta se ha podido estabilizar. Grossi reiteró que le preocupa que continúen los bombardeos y que estos puedan impactar. El centro de la historia en relación con esta guerra es ese repliegue que hemos visto de tropas rusas que ha sorprendido a la comunidad internacional, pero también, como le decía, ha provocado críticas al presidente Vladimir Putin entre su grupo de seguidores. Vamos ya con Genaro Beristain, internacionalista, investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México y el TEC de Monterrey. Gracias por acompañarme, Genaro. A ver, sorprende para ti lo que ha ocurrido en las últimas horas o quizá es parte de otra estrategia rusa dejar que se extienda las tropas ucranianas y que por ello mismo se vayan debilitando los flancos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues podríamos entender que puede ir en esos dos sentidos. En uno, que hay un agotamiento por parte de las tropas rusas y que el apoyo de Europa y de Estados Unidos a Ucrania está en este momento rindiendo frutos. O que sea una estrategia rusa para no desgastar a sus soldados, repregarlos unos kilómetros y esperar a que llegue el invierno para que tengan un poco más de ventaja en una nueva contraofensiva. Aquí la situación es que vamos a tener que esperar a ver quién es el que presenta más rápido el agotamiento físico y es que a lo mejor Moscú está replegando sus tropas para no cansarlas tanto en un digamos en una apuesta a que pueda extender todavía más el conflicto. Quizá otros 200 días más puede llegar a suceder esta situación. Entonces, ¿cómo caracterizarías, digamos, que estos días o esta fase de la guerra después de más de 200 días que inició la invasión? Sí, podríamos decir que puede obedecerse a una mejor lectura por parte de las tropas rusas, tratar de controlar el espacio necesario, no extenderse más precisamente para que Ucrania tenga que hacer más acopio de la ayuda internacional y que, pues, ahorita en este momento las fuerzas, digamos, de autodefensa de Donetsk y Lugansk sean las que estén encabezando la resistencia, desgastar al ejército ucraniano hasta donde se pueda, esperar la llegada del invierno y en este sentido que el apoyo internacional vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque la presión de la sociedad civil en Europa sin gas en un invierno que se avecina un poco crudo pueda ya doblegar a los gobiernos para que ya levanten las sanciones económicas en contra de Rusia y de esta manera Rusia pueda tener mayor capacidad de movilización. Ahora sí han surgido algunas críticas, bueno, sobre las críticas hacia Vladimir Putin, sobre la retirada, son claras, pero son, digamos, nos están mostrando de que todavía el pueblo ruso está con su líder y que cree realmente en el conflicto, o sea, cree realmente que hay una razón viable y sostenible para este conflicto. Bueno, y de hecho también el Kremlin ha dicho en las últimas horas que van a lograr lo que se han, digamos, puesto, comprometido a hacer en Ucrania, pero dentro de lo que son las críticas, ¿qué evidencia tienes tú de que aún hay ese apoyo en Rusia al presidente Putin y estas intenciones, estos objetivos en Ucrania? Pues bueno, de ahí vimos, yo creo que un claro ejemplo tras la muerte de Boris, perdón, la muerte de Mikhail Gorbachev, porque si no se le dio ese funeral de Estado, todos los rusos lo seguían culpando por la disolución de la Unión Soviética, aunque no haya tenido, digamos, no haya sido el único eslabón o responsable de la caída de la Unión Soviética, entonces ahí yo vi, alcancé a ver que no tenía esa gran aceptación en la sociedad rusa todavía. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque tanto Boris Yeltsin como Mikhail Gorbachev representaron un periodo de la historia muy desafortunado de primero la Unión Soviética y después de Rusia y que ahora Vladimir Putin tiene otra perspectiva, o sea, con Vladimir Putin hay más orden, hay, digamos, más presencia de Rusia a nivel internacional y por lo tanto la sociedad se está decantando más hacia la forma de gobierno de Vladimir Putin que a la de sus dos antecesores. ¿Cuánto anticipas que se mueva la balanza en favor de Rusia porque se avecina el invierno y el factor de la energía que acabas de citar, digamos que en los próximos meses, en el cierre de 2022, porque tendremos el invierno presente? Sí, yo desearía que esto se resolviera lo más pronto posible, que Ucrania se sentase a las mesas de negociación y que establecieran los puntos en concordancia entre ambos gobiernos, pero tal parece ser que Zelensky le va a apostar también a una guerra prolongada para desgastar a Rusia, pero Zelensky está acostumbrado o está contando con el apoyo internacional. Ahora bien, Rusia ya está recibiendo apoyo, sobre todo de Irán. Irán le va a proporcionar drones para continuar con el ataque y Corea del Norte le ha dicho, le ha comentado su portavoz de inteligencia de Corea del Norte que está dispuesto a proveer tropas frescas, o sea, coreanos, norcoreanos para que vayan al frente de batalla junto con los soldados rusos. Entonces, esto podría cambiar bastante la situación si es que Putin accede a que se introduzcan tropas de otros países y que apoyen a sus soldados. Sí, por supuesto, ya estaríamos hablando, ya son palabras mayores, estaríamos escalando prácticamente. Genaro, gracias por esta perspectiva. Muchas gracias, al contrario. Gracias. 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 Gracias.